Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a, no sé si es la 70 ya o 70 y pico, ronda de preguntas y respuestas. Este es vuestro momento, chicos, los últimos domingos de cada mes, siempre hago una ronda de preguntas y respuestas, porque muchas veces me preguntáis por privado y no puedo contestaros a todos. Es que entre todas las redes sociales creo que hay como 10 millones de seguidores, o sea, es muchísimo. Entonces, no puedo. Y dije, voy a hacer una ronda de preguntas y respuestas para todo el mundo, para que no os quedéis con dudas de todo lo que estamos estudiando. Así que, bueno, estoy muy, muy, muy contento. Es que no sé cuántas llevamos ya, pero llevamos un montón. No sé si algunos de los que estáis aquí cada domingo se acordáis de cuál es el número de ronda de preguntas y respuestas. Bueno, estoy súper contento, chicos. Estoy súper contento porque mientras vais entrando todos, ¿vale? Estamos en directo en Instagram. Pues mientras os vais conectando todos, dejadme deciros que la semana que viene, el sábado día 4, empezamos la mentoría privada de negocios. El sábado día 4, día 4 de junio, mentoría privada de negocios. Chicos, todos los que habéis tenido en la vida problemas económicos, problemas de abundancia, esta es vuestra mentoría. Los que ya tengáis un negocio, estéis emprendiendo y queráis llevarlo a nivel millonario, esta es vuestra mentoría. Ahora estamos haciendo, por lo menos en España, no sé si en vuestros países, estamos haciendo la declaración de la renta del año pasado. Bueno, pues ahora ya con los números en la mano, os puedo decir que el año pasado gané medio millón de dólares al mes. Es medio millón de dólares al mes. Por eso esta mentoría privada de negocios es tan importante para ti. Te voy a enseñar todo lo que sé con respecto al dinero, con respecto a los negocios y con respecto a la abundancia. Y además voy a enseñar, ¿eh? Voy a enseñar las cuentas de la declaración de Hacienda, todo lo que he ganado para que veáis que todo esto es verdad. ¿Quién nos enseña esto? ¿Qué mentor enseña esto? Nadie. Porque todos te dicen, no, he ganado tanto. Y luego, enséñame tus números. No, yo os lo voy a enseñar, ¿vale? Además, una cosa muy importante, chicos. Me habéis estado escribiendo durante todo el fin de semana porque hoy se acababa el... Y de euros, que es más que en dólares y que en pesos. Claro, estoy hablando de euros, que vale más que el dólar y, por supuesto, vale muchísimo más que el peso, que cualquier peso de cualquier país del mundo. Bueno, total, que la mentoría finalizaba hoy el plazo de inscripción a la mentoría. Pero, ¿qué pasa? Que me estáis escribiendo muchos la INC, que los bancos están cerrados, que no me está aceptando la tarjeta, que no sé qué. Así que voy a ampliar el plazo hasta el miércoles. Vale, tenéis hasta este miércoles, que el miércoles es... 31. Tenéis hasta el día 31 de mayo para poder apuntaros a la mentoría privada de negocios. Mientras os vais añadiendo toda la gente al directo, darle al like, darle al like, que así se enteran todas las almas imparables. Vale, mientras os vais apuntando al directo, os quiero enseñar algunos de los testimonios de la mentoría pasada, ¿vale? Para que veáis lo que podéis llegar a conseguir, porque esto pueden ser también vuestros resultados. Mirad, yo os digo, es un gente normal como vosotros que un día decidieron tomar la mentoría privada de negocios. Mirad, te lo voy a dar la vuelta a la cámara para que lo veáis. Vale, aquí lo tenéis, mirad. Realmente quieres transformar tu vida y tener una libertad financiera espectacular, no te puedes perder la mentoría de negocios de la India. Es un tesoro. Si tú como yo eres madre y crees que no es posible vivir de tu propósito de vida, déjame decirte que te estás mintiendo. En mi caso, solo con la primera sesión de la mentoría, me ha llevado a facturar los primeros meses de este año más que en todo el año pasado. La energía y el dinero es fundamental manejarla. Apostar por esa mentoría es apostar por el caballo ganador. Tiene 7.000 euros al mes hasta 40.000 euros. En un trimestre puedo facturar lo que antes eran años de trabajo como empleada pública. Facturamos un millón de dólares en tan solo ocho meses. Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social a ser un médico emprendedor. Y convertir en alguien mucho más seguro. Necesitaba generar dinero y un mes y medio después estoy montando mi franquicia. He generado por 20 mis beneficios en comparación a lo que ganaba antes. Si estás viendo este video no es casualidad y estoy segura que son más grandes tus motivos que cualquier excusa que te puedas poner. Les voy a ayudar a todas esas personas que quieren ir a un siguiente nivel. Gracias, Laín. Laín es el mejor. Vas a ser muy feliz si lo haces. Mirad, chicos, la chica Mar que dice al final, Laín es el mejor. Esa chica cuando yo la conocí estaba ganando 1.000 euros al mes y terminó las mentorías ganando más de 120.000 euros al mes. Entonces, chicos, todo se puede. Todo, 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 todo se puede. Todo es posible. Además, una cosa muy importante. El año pasado, los que hicieron esta mentoría pagaron 1.000 euros más de lo que tienes que invertir este año en la mentoría. Y muchas veces me preguntáis, pero Laín, ¿cuánto vale la mentoría? Si yo tuviera que poner el valor, si yo tuviera que poner el valor de la mentoría, lo pondría... Mirad. ¿Vale? Mentoría de negocios. Si yo tuviera que poner el valor de esta mentoría, lo pondría 1.000.000 de dólares. ¿Por qué? Porque es lo que vale, chicos. Es lo que os voy a enseñar. Potencialmente, tú puedes ganar muchísimo más. Te voy a enseñar todo lo que yo he aprendido y todo lo que sé. Si te digo que yo el año pasado gané medio millón de dólares al mes. Al mes. Bueno, los que estuvieron el año pasado no pagaron 1.000.000 de dólares, pagaron 2.500 dólares. 2.500 euros. ¿Vale? Pues este año quiero que lo hagáis todos. Que no os pongáis excusa. Quiero transformaros la vida a todos vosotros a nivel económico. Así que todos los que os apuntéis este año, el precio de la mentoría es solamente de 1.500 euros. Vamos a estar tres meses juntos, chicos. Tres meses juntos. Tres meses juntos enseñándoos con todo lo que he aprendido. Absolutamente todo. Vale, o sea, que es una oportunidad única que no puedes dejar escapar. Bueno, mientras os vais conectando, dadle ahí a los corazoncitos para que así Instagram lo promocione más, el directo. Y una cosa muy importante, porque os quiero enseñar testimonios, porque cuando la gente le presentas una mentoría, ¿no? Y te dirán, bueno, Lain, pero tú, ¿qué vas a decir? Por eso quiero que veáis lo que dicen mis alumnos, que son los más importantes en todo esto. A ver, vamos a ver si tenemos aquí conectados algunos y os los voy a ir pasando en directo con ellos, ¿vale? A ver, mis alumnos de las mentorías que estén por aquí conectados, escribidme por aquí, ¿vale? Que así os voy a poner en el directo y así voy hablando con... No podré hablar con todos porque he pedido esta mañana una lista de los que querían hablar con vosotros, pero claro, no voy a poder con todos porque sois muchísimos. A ver, un momentito, ¿eh? A ver, Cristina, que te veo aquí, vale. A ver, a ver, Cristina, te he mandado una solicitud, yo creo que estarás por aquí ahora. Cristina, ¿qué tal? Yo intenté hablar contigo y no podías que estabas con las niñas. Y dije, bueno, mañana... Estaba haciendo lo imposible para hacerlo, pero digo, es que estaba haciéndoles la cena. Y lo único que quiero es que les transmitáis a las personas lo que vosotros habéis vivido con las mentorías porque sé que hay gente que se lo piensa y hay gente que dice, ay, es que es mucho dinero y tal, no sé qué. Y yo, bueno, yo me pongo en su piel de cómo yo pensaba cuando empezaba con todo esto, ¿no? Y si invierto ese dinero y lo pierdo y no me sirve y si me meto en la mentoría y luego no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, lo que me diga la INE y todo eso y tal. Bueno, son miedos que la gente... Porque yo estoy convencido de que si todo el mundo supiera que pagando ese dinero e invirtiendo ese dinero se iba a revolucionar su economía como yo prometo, todo el mundo lo pagaría. Es una locura no hacerlo porque es un pago ahora para cambiar tu vida económica para siempre. Pero entiendo que hemos intentado tantas cosas en la vida que a veces perdemos la confianza hasta en nosotros mismos que es una situación creo que de las peores porque entonces ya no... O sea, no hay nada que hacer. Ya no confías ni en ti mismo. ¿Qué les dirías a todas esas personas para tu experiencia? A ver, una mentoría contigo es cambiar totalmente tu forma de ver la vida, tu enfoque, tu mentalidad. Dejas de ser la persona que vienes siendo para ser la persona que realmente en realidad se te está pidiendo de dentro y vas ahí y vas con todo y es que cambias, haces lo que antes no has hecho en toda tu vida lo haces en un mes. Lo que haces o no vas a hacer nunca en muchos años lo haces en esos tres meses. Es que es brutal. Yo llevo contigo en todas las mentorías y todavía me preguntan y sigues ahí y seguiré. Es que todavía no tengo tus resultados y cuando los tenga seguiré porque me vas a seguir aportando. Y eso es así tanto si empiezas de cero como si ya te va bien es que no hay excusa porque el crecimiento está en cada decisión y cada decisión viene de tomar acción, no de estar esperando y decir ¡Ay, me servirá, no me servirá! Mientras te lo estás pensando otro lo está haciendo. Eso que tú vienes a hacer mientras tú te piensas si hacerlo o no ya lo están haciendo otros. Es que es absurdo no estar en la mentoría. Además es verdad lo del precio. Yo también hago muchas mentorías y es súper económico que muchas veces digo ¡Ostras! que le pongan un cero más si nos dejamos ya de tonterías y nos cobran 10.000 euros. Claro, perfectamente. Entonces lo que estás haciendo cuando no cobras 10.000 euros y lo estás poniendo a 1.500 euros en vez de a 15.000 es un acto de bondad. Y es que es así. El que se lo esté pensando es absurdo. Yo siempre os explico que tiene que ser un precio suficientemente alto como para que le cueste a todo el mundo pero también que pueda aunque yo creo como tú dices porque además así os lo enseño en las mentorías pero tienes que estar dentro para llegar a pensar de esa manera que 15.000 también lo puede pagar todo el mundo. Claro. O sea, sí, ahora aunque no tengas el dinero porque lo sacas de debajo de las piedras eso lo explicaré más en la mentoría. Pero mira, la idea es muy sencillo. ¿Quién no tiene un coche que valga 15.000 euros? Claro, para un coche sí, un coche que caduca, que te va a estropear, que lo vas a tener que llevar al taller y te va a costar más dinero. No, el coche que caduca y que dentro de tres años te vas a comprar otro dentro de cuatro años, sí, pero una mentoría que realmente te va a cambiar la forma de enfocarte y te va a dar las oportunidades que necesitas, no, me lo pienso. Es absurdo. Es absurdo. Y muchas veces, mira, yo a veces decía a las personas de mi alrededor les decía cuando tenga la oportunidad de hablar online por Instagram le voy a decir que es que hay que seguir derrumbando el tema del dinero con la espiritualidad, etcétera, porque el dinero es bendición y el vender es ayudar y es lo que tú estás haciendo al vendernos la mentoría. Entonces va así y el que se esté poniendo la excusa, pues mira, yo me dedico a tema espiritual y de estar contigo en las mentorías he pasado de pues regalar mi trabajo todo el tiempo a este mes el día 20 llevamos facturado 140.000 euros. Flipa, toma ya. Así que, y además el poderlo decir es gracias a ti. Muy bien, ¿eh? El poderlo decir es gracias a ti. Te costaba mucho. Cristina ya al principio le decía Cristina, pero tú cuánto has facturado ya con todo lo que estás haciendo y me dice no, yo de más de un millón de euros le decía Cristina, esto lo tenemos que decir y la enganché un día en el evento y delante de todo el mundo se lo dije y se enfadó conmigo incluso yo creo ese día. Sí, me puse incómoda pero no pasa nada. Es que al final cuando nos pones incómodos es cuando vamos a prosperar y ese día me pondría incómoda por decirle del millón de euros y cuando sean tres me pondría incómoda pero ya no porque ya estoy acostumbrada porque tú me has acostumbrado. Ya lo habrás dicho Gris porque a mí también me pasaba o sea yo te quise empujar a decir eso porque primero porque cuando tú dices con tus terapias y todo lo que tú haces que tú ya has facturado más de un millón de euros eso está hablando muy bien de ti porque está hablando de toda la gente a la que has ayudado y eso es garantía para que la gente por cierto chicas seguidle seguidla Péndulo Hebreo ¿cómo eres? ¿te eres en Instagram? Arroba curso de Péndulo Hebreo Vale arroba curso de Péndulo Hebreo vale de todas maneras ahora cuando suba espera me lo voy a apuntar aquí y así os voy a añadir en la descripción del vídeo cuando lo suba arroba curso curso de Péndulo Hebreo de Péndulo Hebreo pero es curso de el que se lo esté pensando es que ya o sea ya que no piense que haga que es lo que decimos nos gastamos ¿cuántos se van a gastar las vacaciones este verano? mucho más de 1500 euros seguramente más o si no vacaciones y entre todos los gastos que tienen todo el año en tonterías que son tonterías lo más es que yo digo si el problema es el dinero esto es una mentoría de dinero entonces te voy a enseñar a salir de esos problemas de dinero en cambio si coges ese dinero y te lo gastas en otras tonterías eso lo único que vas a hacer es que cada vez tengas menos dinero y es un gasto real y esto es una inversión y invertir cuando tienes un propósito y estás enfocado es que el invertir va a ser diario ahora va a ser esta mentoría luego será la siguiente que saques y el otro día leía que te decían en comentarios ¿se volverá a repetir? claro pero ¿por qué vas a esperar que se vuelva a repetir? lo único que sucede es que vas a estar tres meses seis hasta que la misma vuelva a sacar otro mentoría en la misma situación que estás ahora en un año esta la de negocios ya os puedo decir que hasta el año que viene no saldrá claro porque remedias tenemos mil otras cosas o sea que vas a tener que esperar un año en una cosa que tú sabes qué es podrías decir de la velocidad a la hora de prosperar porque tú ya sé que eso lo tienes muy integrado pero la gente de afuera no y deja pasar oportunidades claro porque como no lo han visto no lo creen pero yo la velocidad es lo que hacía antes en un año es hacerlo a lo mejor en tres meses y ahora pero así o sea estos años contigo he ido duplicando hasta que me di cuenta el año pasado que duplicar como lo tenía ya ten integrado no podría ser que tengo que triplicar ¿por qué? porque tengo que ayudar a muchas más personas y eso se convierte en dinero obviamente en la energía de intercambio pero el foco es para llegar a ayudar a más personas no puedo solo duplicar tengo que cuadruplicar o tengo que no tener límites y eso ¿dónde lo aprendo contigo? literal ¿dónde lo si la I lo hace es foco, foco, foco ¿por qué no lo podemos hacer? es que es así claro y además que a la gente le da mucho miedo el foco, foco, foco pero es que si tú no te enfocas en algo que te haga crecer en todos los niveles tu atención se desvía en cosas que no te da sino que te quita entonces bueno está clarísimo o te enfocas en construirte o te enfocas en destruirte tú decides claro es que es así a Cristina porque ya ves que es una crack además ella hace cursos de péndulo hebreo es la mejor es la mejor que hay en el mundo de péndulo hebreo está ayudando a muchísima gente bueno por eso ha facturado más de un millón y por eso ahora el día 20 factura 140.000 o no sé cuánto o sea es por eso ¿vale? eso os quiero sacar gente real gente auténtica que son alumnos míos que quiero que sepáis que yo no les he pagado para salir aquí a hablar bien de mi mentoría al contrario me pagan ellos a mí total el otro día me escribí a alguien por Instagram es verdad que eres alumna de la IN obvio es que claro que es verdad si lo ves ahí y estaré en todas las mentorías y cuando entran a alguna mentoría me dicen ay es verdad si estás dentro digo claro es que es así y por qué estoy dentro ¿merece la pena? yo voy a estar dentro si te importa mi opinión yo voy a estar dentro ¿qué quieres decir? ¿merece la pena o no? no, no merece la pena merece la alegría ¿qué coño la pena? claro o sea ¿cómo vas tú a recomendar algo en el que tú no estás dentro y que no merezca la pena? es una locura ¿no? pero eso la gente lo tiene que ver bueno lo más importante chicos es que toda esta gente súper crack que os digo son gente normales como yo como tú como cualquier persona solamente que tomamos decisiones diferentes en la vida simplemente eso y así se prospera bueno pues toda esta gente van a ser van a ser compañeros tuyos de mentoría o sea solamente para tener de compañeros a toda esta gente que ya están tan avanzados vale la pena es que los vas a tener en el mismo grupo en las mismas mentorías en los mismos chats en directo o sea es una oportunidad única es que la energía del entorno en el que estás eso se paga o sea eso ya vale también la alegría la gente del entorno con lo que te juntas eso es básico en tu vida si no total o sea que se tienen que inscribir ya porque además esto caduca en nada y lo que también caduca ¿sabes qué? es la vida en este cuerpo porque vivimos como si fuéramos eternos y no eso ya lo haré ya lo haré ya lo haré nunca lo vamos a hacer como tú dices y la decisión es ahora me apuntaré el año que viene bueno pues estarás un año más sufriendo y quizá el año que viene te cueste aún más reunir las condiciones reunir el dinero reunir el tiempo o lo que sea que te estás comprando en tu mente porque la realidad es que lo único que pasa es el tiempo y no entrar ahora no va a cambiar nada en tu vida si entrar ahora sí va a cambiar todo en tu vida es así es la diferencia estoy emocionando escuchándote porque veo el cambio tan grande que has hecho y estoy tan orgulloso y me siento tan feliz te lo juro es que por gente como tú me dan ganas me dan ganas ahora mismo de llorar te lo digo pero también me dan ganas de seguir más fuerte porque veo el cambio ¿sabes? o sea veo todo el trabajazo que hacemos y tú también lo haces ya lo sé con tus alumnos y veo que cuando ves a un alumno que realmente lo está haciendo todo lo que le dices y tal es que te da una satisfacción increíble te lo juro a ver toda mi familia te está súper agradecida mis hijas han nacido contigo o sea se cantan tus canciones en el coche pero ¿por qué? porque están enfocadas ya y son pequeñitas ¿sabes? pero es así es que eso también lo cuidas si tú entras aquí a la mentoría y si alguien es madre como yo que dice ay pero no tendré tiempo mira tengo una hija de 5 años y otra de 7 no hay historias ¿sabes? y al final ellas están viendo donde mamá se enfoca y a que tú quieres eso para tus hijos yo quiero que mis hijas hagan eso de mayores que sean felices y se puedan enfocar y eso como lo hacen viendo desde pequeñitos lo que les estamos mostrando es que no hay otra o sea lo estás haciendo para prosperar tú para que prospere tu familia obviamente para lo que entregas al mundo ayudar a los demás obviamente eso es un regalo que tenemos pero es que además cuando tus hijos crezcan van a tener una forma de estar en la vida muy diferente a si tú les enseñas ay no la inseguridad ay no seré capaz ay hazlo y si tienes inseguridad lo haces con inseguridad porque vas a entrar ahí la gente va a lavar la cabeza y se te va a ir la inseguridad con dos tortazos en la mente rápidos y es así como a mí la bobería la tontería como tú me decías quítate ya la tontería de no mostrar tus resultados que me ha sorprendido yo ya has visto que me estaba preguntando más yo ya no le digo nada más ya que diga lo que sea mira Cris quiero hacerlo pero vivo en Argentina 1500 euros es imposible para nosotros ¿qué les diría? ¿qué les diría? que estoy de acuerdo para muchas personas 1500 euros es una gran inversión pero es una gran inversión eso no quiere decir que no lo pueda hacer entonces que busque la manera y que la encuentre porque sí que la encuentra en la mentoría ya había personas de Argentina entonces el país no es esposa todavía mucho más difícil que los argentinos yo te digo una cosa Hugo cuando yo empecé a invertir en mentorías no es el caso de Cris pero cuando yo empecé a invertir en mentorías 1500 euros era imposible para mí también o sea yo ya lo he explicado varias veces para mí también la primera vez que tuve el folleto la primera vez que tuve el folleto de una de tus mentorías que yo quería apuntarme y me inscribí después fue como ¿qué va? no puedo hacer esto y ahora es que ya lo has visto de la primera que me apunto porque no lo pienso el segundo creo que la primera o la segunda primero tú y luego Irene o al revés o no sé pero es verdad la primera primera eso es verdad chicos lo digo por Hugo y por la gente de Argentina o del resto de países que creéis que es porque estáis en ese país la dificultad no es por estar en el país donde estáis es por vuestra mente es por vuestra mentalidad que os ha creado ese nivel de pobreza porque yo estando en España que vosotros pensáis que en España hay un nivel de abundancia increíble os digo la mayoría de la gente en España tienen los mismos niveles de pobreza y yo estaba en ese nivel yo hace 10 años estaba que no me podía ni pagar ni un café no es una cuestión del país donde estás es una cuestión de lo que has creado tú en tu vida entonces para salir de eso tienes que tomar una decisión y dejarte enseñar por un mentor que tenga los resultados total hay que dejarse de excusar es porque en mi país en mi país es imposible en tu país hay millonarios también o sea no es imposible te costará más el gobierno te pondrá más trabas tendrás que pagar más impuestos si yo os digo lo que he pagado de impuestos o sea es que he pagado 4 millones de euros de impuestos chicos da igual el país donde estés da igual tú puedes prosperar o sea lo que yo os voy a enseñar la imparabilidad que os voy a enseñar da igual de donde estés da igual los obstáculos que se pongan delante tuyo los vas a sortear y si tu país te cruje a impuestos pues ya sabes que tienes que ganar dos veces más o tres veces más para ganar lo que tú pretendías y eso te va a detener pues es la misma excusa o es que estoy en Argentina y 1500 es mucho para mí quítalo de Argentina pon 1500 euros son mucho para mí ahí si empezamos a decirnos la verdad ahora ¿cómo podemos hacer para que 1500 euros no sea nunca más un problema para ti? entra en la mentoría de negocios claro es que es hacerse preguntas inteligentes esto me está doliendo ok ¿dónde tengo que ir? o ¿quién me puede enseñar a que esto me deje de doler? pues la persona que haya conseguido que le deje de doler aquello que me está doliendo es el dinero mentoría de la impunto se acabó no hay más totalmente y es que es así es así bueno Cris ha superado también cuestiones físicas también de enfermedad física igual que Irene hoy me he enterado también en la mentoría que había muchos más que también habían superado grandes cosas o sea que da igual en realidad cuál es el área pero en el área que quieres mejorar vete con el que sabe cómo mejorarlo y aprende de él y ya estás tan simple como eso así que nada es que es así millones de gracias seguid like en el curso de Péndulo Hebreo la buscáis en Instagram o apuntároslo igualmente yo ahora cuando suba el vídeo os lo dejaré aquí abajo en los comentarios Cris millones de gracias y felicidades por todo lo que estás logrando y gracias por ayudarme a que más gente pues quiera hacer la mentoría de negocios que yo creo que la tiene que hacer todo el mundo así que te agradezco mucho y hayas querido compartir tu experiencia gracias gracias a ti siempre a ver gracias a ti y ahí vamos a la mentoría de negocios que lo estamos deseando ya y que todos se inscriban porque no hacerlo sí que es una locura yo tengo unas ganas postergar y no hacerlo yo tengo unas ganas increíbles ah mira Irene venga voy con Irene gracias muchas gracias a ver ¿dónde estás Irene? que te acabo de ver ahora justamente aquí 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 es que es que vale curso de ¿dónde estás Irene? que te me has salido por ahí es que voy mirando los comentarios y ahora justamente al mirar he visto a Irene vale Irene te voy a pedir solicitud ¿vale? a ver transmitir en directo con Irene vale voy pasando chicos tengo aquí la lista vuestra iré agregando a los que pueda intentaré los que no hayan salido estas semanas porque chicos quiero que veáis lo que se puede llegar a hacer ¿vale? quiero que lo veáis ahí estás Irene atrás que no tenía yo esto pensado ni nada aquí estaba viendo escuchando estos testimonios a mí me encanta cuando hablo ya con vosotros que ya lo tenéis tan claro y que vais y que ya estáis teniendo resultados como veo que tenéis los resultados que vosotros queréis veo el cambio de vida que habéis hecho es lo que le decía ahora Cris que yo me emociono con eso un montón porque al final es para lo que trabajo tanto ¿sabes? para transformar vidas y cuando veo que lo hacéis pues entonces claro es una satisfacción increíble cuéntales un poco es nuestra responsabilidad ayudarte a que vengan más no es solo ayudarte a ti es ayudarlos a ellos por lo menos yo estos días que te digo que cada vez que veo un vídeo me dan ganas de apuntarme otra vez digo oye es que yo también tengo una responsabilidad aquí ¿cómo puedo yo ayudar a que se den cuenta que su vida cambió? porque yo te conté el otro día que mi vida se ha transformado desde que tú eres mi mentor ¿no? aunque lleve muchos años en todo esto pero la mentoría de negocios hostia es que fue brutal o sea mi negocio empezó allí lo que estás diciendo no me acuerdo quién era lo dijiste tú pero bueno han sido varios sí, sí, sí claro todas han sumado todas han hecho lo que hoy somos pero el verdadero salto cuántico el entender el idioma de tu propósito al convertirlo no en un negocio solo a nivel lucrativo sino en poder ayudar a cientos y cientos de personas ese salto cuántico fue con esa mentoría y por eso lo vamos a hacer otra vez todos los que estamos ahí que la vamos a repetir mucho Irene era enfermera bueno, es enfermera ella trabajaba pues lo típico como enfermera como la de seguridad social pues cobrando un sueldo de enfermera haciendo turnos de noche malvalorada no le dejaban hacer lo que ella consideraba porque Irene bueno, tiene una historia personal muy muy bestia ¿cómo te pueden seguir Irene? ¿cómo es? Irene Canamero Irene Canamero P sí en Instagram y en YouTube también Irene Canamero Canamero P vale ahora te pondré también abajo pero fíjate perdón que no te diga perdón dime no, que digo que qué les puedes decir a las personas que todavía se lo están pensando hacer la mentoría de negocios que yo sé que todos o sea el que se lo piensa es porque no tiene el dinero evidentemente porque si no lo piensas porque si ya tienes dinero tú quieres aprender más de mentores millonarios pero si no tienes el dinero quieres hacerlo también porque te gustaría no tener los problemas de dinero pero te dices no, es que no tengo el dinero yo digo precisamente porque no tienes el dinero es que tienes que hacerla o sea tendría justificación si ya tuvieras todo el dinero del mundo pero es que las personas como veis que ya lo tienen ¿y por qué lo tienen? porque han estado en las mentorías cuando no lo tenían ahora lo tienen pues es la manera de hacerlo o sea pero no me cabe en la cabeza que alguien que no lo tenga que no vaya a estar allí pero y más esta y más esta mentoría porque yo cuando empecé con tus mentorías y con tu trabajo y con otros mentores ¿no? que también he formado ¿tú te acuerdas la primera vez yo lo dije en el primer testimonio fue mucho más caro de lo que cuesta ahora tu primer best seller gasté todos mis ahorros en aquello y ni lo dudé que lo hice pero la de negocio es que casi todos los que estuvimos allí en 15 días habíamos recuperado la inversión y me incluyo y entonces nos costaba más de lo que le está costando ahora pero entonces no es un gasto porque ahora mismo la gente que todavía se lo está pensando y dice ¿cómo voy a gastar? me este dinero es que no te lo vas a gastar vas a invertirlo y solo en 15 días vas a tener recuperar esa inversión y vas a tener dos meses y medio más para seguir generando al mismo ritmo porque como tú nos enseñas a hacerlo cuando lo haces una vez lo haces dos tres, cuatro ¿cuál es tu problema? como con las áreas si ya lo has hecho con la salud ¿cómo no lo vas a hacer con este área o con el otro o con el otro? si es igual ¿no? yo decía como haces una cosa la haces todas y tú nos has enseñado a superarnos da igual en qué área sea entonces ¿cómo no vas a hacerlo con los negocios? si en 15 días vas a recuperar lo que te va a costar ahora ¿qué te vas a gastar? eso es verdad mucha gente piensa no, es que me voy a gastar eso no, no es que no es que vamos me niego a que entres pensando que vas a pagar ese dinero y ya está no, no ese dinero lo que tenemos que hacer es multiplicarlo cuando entres o sea primero es 15 días recuperar la inversión y luego multiplicarlo tú no entras en una mentoría de negocios para quedarte como estás sin 1500 euros no tú entras ahí para multiplicar esos 1500 euros por 10 por 15 por 20 por 100 por lo que sea a mí me preguntan mucho me preguntan en redes oye me apunto no me apunto tú hará otra no sé si hará otra como yo te decía el otro día el momento es ahora otra yo que sé si habrá otra yo seré otra aunque la hagas claro entonces el momento es ahora y además ¿cómo hago lo que hago? no es mi apunto para que tú me cambies la vida me apunto para recuperar esto en 15 días y en tres meses hacer maravillas entonces no es pasarte la responsabilidad pasarte la bola tú no te vuelves la ola una y otra vez nos dicen no, no soy yo eres tú ¿cómo vas a hacer esto? ¿vas a hacerlo a tope para recuperar tu inversión en 15 días? ¿o vas a venir a escucharme a ver si yo hago magia contigo? yo esto lo digo en mis sesiones todos los días yo no hago magia magia vas a hacer tú hola gente si tú tienes miedo a trabajar duro no entres pero si tienes miedo a trabajar duro tenle más miedo a la pobreza ¿por qué? porque eso sí eso sí da miedo a mí nunca me ha dado miedo trabajar duro si sabía lo que tenía que hacer por eso necesitaba mentores que me guiaran porque no sabes cómo hacerlo pero una vez ya sabes cómo hacerlo no tienes que tener miedo a trabajar duro tienes que tener miedo a la pobreza a no llegar a fin de mes a tener incertidumbre de futuro económica a no estar satisfecho con cómo te ganas la vida a no poder dormir por las noches porque no sabes si vas a poder pagar la hipoteca a estar viviendo en un piso que no es tuyo o estás pagando hipoteca hasta el día que te mueras si es que no te mueres antes a eso es lo que le tienes que tener miedo es que al final hablar de libertad de ser libre porque yo como te decía que he sido funcionaria empleada pública 20 años de mi vida yo no he vivido en la escasez a mí nunca me ha faltado el dinero nunca yo he tenido mi suelo a final de mes desde que termine la carrera nunca aunque fuera menos y no fuera jamás había me había planteado poder ganar 5 y 6 veces al mes que lo que antes ganaba nunca pero sobre todo es la libertad de no depender de algo externo porque yo podía tener un sueldo al mes pero y si no tenemos jubilación y que va a pasar el día de mañana y quién va a ganar las elecciones y cómo va a acabar este país yo qué sé si yo lo que quiero es ser libre y no tener miedo de lo que sea que pase fuera y te digo una cosa hablamos de países que ha pasado en Venezuela ha pasado en muchos países y es que cuando tú ya sabes cómo ganar esa cantidad de dinero y tienes esa cantidad de dinero si en tu país pasan cosas que no deben pasar te largas porque tienes la capacidad económica tienes el músculo económico para hacerlo y irte a otro lugar del mundo pero si no estás perdido cuánta gente se ha quedado en países como Cuba Venezuela en la dictadura comunista que no han podido salir de ahí porque no tenían los medios económicos mucha gente y da una pena increíble cuánta gente se ha quedado sin jubilación y ahora están malviviendo en su vejez después de toda una vida trabajando porque el Estado no les paga lo que les debería pagar mucha gente y en España en todas en todas las áreas de tu vida de libertad y a mí esto me lo has enseñado tú porque yo no sabía hablar el idioma me acuerdo una de las mentorías que tú también lo has dicho que empezaste a hablar de negocio y dinero y recuerdo que aquella mentoría que fue tu primer bestseller le dije a mi padre papá no entiendo este idioma yo no hablo el idioma de la abundancia tengo dos opciones o me quedo en el trabajo como estoy y dejo la mentoría o aprendo a hablar este idioma porque yo no sabía hablar de aquello pero realmente lo que tú estás diciendo es libertad en todas las áreas cuántas parejas siguen juntas porque dependen económicamente del otro cuántas personas están enfermas de salud porque no porque yo pude plantearme probar una terapia y otra y aprender y un curso y otro pues si no tienes libertad financiera no puedes hacer esto y a nivel económico igual entonces sea el área que sea de tu vida si no tienes libertad financiera no eres libre para ser entonces esto es súper importante a mí me parece brutal esto o sea que le dijiste a tu padre que no entendía te lo dije qué tal la mentoría de hoy digo no sé habla como si fuera chino no entiendo de dinero además me chirriaba un montón decía pero si yo lo que quiero es estar sana y estar bien hasta que fui entendido que era lo mismo que el idioma de la salud era el dinero era el idioma del amor y el dinero el idioma de la abundancia todo es lo mismo y todo lo demás es una distorsión mental que lo que quiero es en estos tres meses de mentoría de negocio es cambiarla y que empecéis a hablar el idioma del dinero que es el idioma de los millonarios que es el idioma que les he enseñado a hablar a todos ellos y es el idioma que ahora aman hablar y por eso tienen los resultados que tienen así que nada Irene millones de gracias chicos Irene que quiero sacar alguno más de tus compañeros ah mira Javier Oliva que tiene millones de gracias nos vemos en la mentoría y felicidades que estás haciendo que eres una crack seguirla porque Irene tiene una historia chicos increíble o sea todo el mundo debería seguir a Irene porque consiguió una cosa en su salud que hay muy poquitas personas en el mundo que lo han logrado y hoy justamente en la mentoría privada que hemos acabado la otra hay una persona más que también lo había hecho y digo juntaros y enseñárselo al mundo seguirla a todo el mundo chicos millones de gracias gracias a ti que lo has hecho tú con nosotros que nos has transformado aquí arriba gracias a ti siempre millones de gracias a ver Javier que te veo por aquí ¿dónde estás? a ver ¿dónde estás? aquí 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 vale espera transmitir con Javier vale os voy a pasar ahora con Javier Javier muy buenas bueno los vídeos de testimonios que estáis viendo los ha hecho Javier que es un crack es tan crack que me lo llevé al evento para que hiciera más testimonios también porque es una parte importantísima porque siempre explico en la mentoría de negocios cuando estéis dentro también vamos a hablar de esto porque el rey Salomón en la Biblia decía deja que los demás hablen de ti porque yo qué voy a decir de una mentoría que yo vendo yo te voy a vender la moto si quiero pero mis alumnos los que están teniendo resultados esos no esos y es lo que he dicho antes con Cris yo no les pago me pagan para hacer la mentoría pero están tan agradecidos de los cambios que están haciendo que quieren compartirlo también para que más gente lo haga y eso es algo que yo les agradezco a muchos chicos y también lo mismo ¿cómo es Javier tu Instagram? Javier Javier Oliva.oficial y en YouTube es Javier Oliva Muñoz vale bueno te pongo aquí en Instagram Javier Oliva.oficial vale os voy a poner la lista aquí abajo si lo estáis viendo diferido vais a tener la lista aquí abajo Javier ¿qué les dirías tú a las personas? bueno Javier te ayuda a romper el bucle todos vosotros entramos en un bucle el de la pobreza también es otro bucle es un bucle de la pobreza que es como una rueda de hámster que no paras de girar girar y Javier se ha especializado en romper ese bucle para poder dirigirte la vida hacia otro lugar aparte de todo el tema de marketing que hace con los testimonios y todo eso que tiene un curso de eso espectacular Javier ¿qué les dirías a las personas que están pensándose en hacer la mentoría de negocios y que todavía no se han decidido? bueno yo yo quiero hablar directamente para estas personas que se consideran que son buena gente que no quieren hacerle mal a nadie pero parece que la vida y otro tropiezo y otro tropiezo porque yo literalmente estaba así yo estaba cuando yo llegué a la IN lo digo desde ya la mentoría de negocios es lo mejor que tiene este hombre o sea voy a intentar lo que yo pueda transmitir desde aquí a esa persona que está ahí para dar el paso que se considera buena gente y que no sabe si hacerlo de verdad yo estaba ganando 370 euros al mes cuando llegué a la IN y tenía una deuda con el banco de 18.000 euros a mí que nadie me diga no puedo hostia Javier pues estaba sí, sí, sí o sea es que es como bueno yo cojo mi casa y la meto entera en Wallapop lo que sea o sea me da igual es que cojo la tele y vendo la tele ya me compraré una tele como me dé la gana y el punto es que una de las cosas que a mí mira lo que más te vas a llevar en esta mentoría de negocios que para mí estoy tan agradecido de esta mentoría como a veces también pienso ojalá la hubiese hecho antes porque entonces hubiese ido mucho más rápido te estaba hablando de una persona que estaba haciendo 370 euros al mes y yo este mes de mayo estoy a punto de cerrarlo con bueno ya van más de 55.000 euros en un mes y esto se puede esto se puede y mirad yo no sabía una cosa Javier yo no sabía los resultados de Javier ni nada o sea los dicen ellos porque quieren porque no lo he hablado con ellos solo sé que les estaba yendo muy bien y quería que lo compartieran yo me identifico mucho con lo que has dicho primero de ganarte 300 euros porque yo literalmente ni eso cuando empezaba pero es que yo me identifico mucho de eso que has dicho de que todas las personas que se crean buena gente pero que luego la vida como que no les tal porque yo estaba ahí y yo decía pero si yo soy buena gente ¿por qué no me va bien? y es que no tiene nada que ver con eso tiene que ver con lo que tú sabes y con lo que tienes aquí y además hay una maravilla que te vas a llevar con esta mentoría que no está en ningún otro sitio que es la parte de eficacia porque yo la filosofía del esfuerzo la he aplicado toda mi vida pero hasta que no llegué a la IN la estaba aplicando lo digo con todo el cariño como el culo porque estaba en el esfuerzo en el machaque hasta un extremo absolutamente insalubre o sea yo esto no te lo he contado la IN pero yo llegué a un punto de estrés y de ansiedad que una vez estaba de visita en casa de mi madre estaba en la cocina ella salió un momento y cuando volvió ella pensaba que yo me había ido pero yo estaba desmayado detrás de la isla o sea esto yo lo he vivido y era porque estaba en la ansiedad el agobio y en un esfuerzo pero como un pollo sin cabeza y no es el tema de que te esfuerces a pegarte cabezazos contra la pared no es que te esfuerces desde la energía que vas a conectar con la IN porque simplemente estando con él a mí la gente me dice pero otra mentoria más y digo pero vamos a ver cuando tú tienes sed y descubres que el agua te viene bien ¿por qué vas a dejar de beber agua? o sea yo es que lo entiendo así lo veo así de evidente y lo que aprendes entre otras cosas es hacer un esfuerzo pero es tan eficaz que te lo digo a la IN a mí la sensación de esfuerzo a mí se me ha ido de la mente una persona a mí me ve me graba un día y dice este hombre se parte la espalda y yo soy yo soy un niño jugando y un niño cuando termina de jugar no se queda satisfecho siempre quiere más y en esta mentoría vas a conectar con eso y te van a tener que volver a llamar a la mesa para que vayas a comer a ti te tienen que llamar para ir a cenar qué buena qué bueno qué buen símil es que me encanta ¿sabes a qué me ha recordado? a la canción de Pablo López del patio que sale cantando en el piano eso es la de yo tipo jugando ¿sabes? pues es que me ha recordado lo he visto así sí, sí como niños somos como niños jugando es verdad claro que visto desde fuera parecíamos locos además es que yo no sé yo no sé cómo lo haces pero a mi reloj del día tú le has metido más horas yo no sé cómo lo has hecho pero es como no puede ser enfocaros más es impresionante bueno en resultados aparte de los resultados económicos con mis formaciones aquí en Málaga estoy duplicando cuadruplicando asistencia me viene gente desde fuera o sea yo no me lo imaginaba hacer un evento yo en mi ciudad y que me venga gente desde Francia Alemania Bélgica Portugal Chile México es bueno y evidentemente estoy agradecidísimo yo toda mi familia y toda la gente que se está beneficiando de que haya dado este paso y tú que estás viendo esto si te consideras buena gente te hablo una persona que estaba en la ruina económica que estaba amargado que estaba con ansiedad con la salud por los suelos y tú tienes la posibilidad de apuntar de esta mentoría no lo dejes pasar y el año que viene estar aquí en directo con Lain y decirle al mundo oye que tú también puedes y seguir sumándonos todos de hecho por eso cuando te hice el vídeo de promoción para la mentoría de negocios que el primero fue una sorpresa ni me lo pediste la gente la gente tiene que conocer esto pero cómo no se van a apuntar a la mentoría de negocios de Lain y además que tiene efecto en todas las áreas de la vida y hay gente que está diciendo oye pero qué hago si yo todavía no tengo un negocio que te apuntes y vas a ver cómo vas a coger un foco que digas vale ya está porque realmente ahí está la verdadera liberación del ser a mí hay una frase de la espiritualidad que hay mucha gente que parece que pasa por alto pero y se cae en esa falsa espiritualidad de la pobreza pero hay una frase que a mí me me alegró la vida que dice aquel que se esté experimentando como escaso está siendo arrogante aquel que se está experimentando como escaso está siendo arrogante porque se está se está identificando con una cosa que no es es verdad es verdad yo veo yo veo la pobreza como una forma de egoísmo porque te perjudicas a ti y perjudicas a todo tu entorno y no puedes ayudar a los demás entonces el hacer el esfuerzo para aprender sobre el dinero lo veo como un acto de generosidad yo me he esforzado muchísimo para que tú hoy por ejemplo puedas estar hablando aquí de que de los cambios que estás haciendo pues lo mismo con Irene con con Cristina con todos los que la lista que tengo aquí que no me va a dar tiempo me he esforzado muchísimo para que pues poderos bendecir a vosotros poder bendecir a mi familia o sea me he esforzado muchísimo y luego claro he recibido muchas bendiciones yo también en el camino por eso digo que el acto de querer ser más abundante y querer prosperar incluso de querer volverte millonario con lo que haces es un acto de generosidad brutal y veo la pobreza como un acto de egoísmo que es más cómodo es más fácil es un camino como decía Jesús de Nazaret ancha es la puerta ya no es el camino que lleva a la perdición y las masas transitan por él y estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición y son muy pocos que los que transitan por él pues yo veo el camino de la abundancia como un camino de puerta estrecha y camino angosto que no coge todo pero es un camino de generosidad y de espiritualidad y de hecho yo aparte de formarme contigo como tú dices es que nos apuntamos para seguir formándonos claro y yo he ido al poco de empezar contigo me apuntaba un curso de negocios que era como de un pegar un salto para mí y yo a mí me temblaban las piernas entrando allí o sea a mí me entraban ganas de llorar allí sentado y sabía sabía que esa parte de resistencia y me dije que yo estoy aquí porque es una decisión amorosa para mí ser libre esto que tú te apuntes a la mentoría de la IN no es una decisión por ti es por tu liberación es una decisión amorosa es decir ostras es que si mi naturaleza real es la ilimitación eso tiene que estar reflejado en todas las áreas de mi vida todas en la económica también eso es eso es no se puede ser espiritual y pobre es una incongruencia no es así no está bien no es correcto no es bueno claro porque ahí ya te estás olvidando de ese ser que eres ilimitado potente yo una cosa que he entendido contigo que nuestra naturaleza es la expansión nuestra naturaleza es decir tampoco es que tengas que modificarte tanto sino tienes que quitar del medio esa losa que tú dices esa paja mental que te has puesto que está expulsando de tu vida esa libertad financiera esa abundancia para que emerjas tú y lo que tú eres lo expandas de un modo infinito y sea lo que sea como el que es jardinero como el que es peluquero como el que se dedica a hacer formación como el que es pintor el que es abogado sea lo que sea pero quitar de en medio todo aquello que te está quitando las inmensas bendiciones que hay para ti que tú también lo dices mucho dices lo que tú te imaginas es nada para lo que hay ahí para ti y es verdad o sea a la persona que se está en este directo lo que se está imaginando que pueda conseguir con esta mentoría es nada es todavía más es todavía más porque yo lo estoy experimentando no estoy hablando de una cosa que me haya leído estoy hablando de mi experiencia de vida y es real y es real porque dije esta es mi decisión amorosa y ahora te toca a ti no lo pospongas más decide por ti decide por tu liberación y decide por experimentarte como lo que realmente eres muy bien bueno qué gusto tú qué gusto escucharos es que es la leche porque es que los cambios de transformaciones son reales nada Javier millones de gracias seguidle todos chicos javieroliva.oficial igualmente ahora aquí abajo os voy a dejar el nombre de Cristina curso de péndulo hebreo de Irene Canamerope y de javieroliva.oficial para que les sigáis en su Instagram ¿vale? seguid investigad lo que hacen porque es algo espectacular millones de gracias Javier nos vemos dentro chao nos vemos en la mentoría chicos mira os voy a enseñar ahora que está aquí Javier bueno no cierra el vídeo para que lo vean en grande os voy a poner otro de los vídeos que hizo Javier para que lo veáis porque es espectacular o sea a ver si es este el que quiero ver ah sí 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 mirad es que se hacen los vídeos increíbles estos de personas que la hicieron el año pasado ¿vale? la la mentoría y vais a alucinar vais a alucinar porque porque realmente o sea ahora os he enseñado a algunos de mis alumnos pero son resultados reales mirad mirad te lo voy a dar la vuelta a la cámara en tres semanas actual 48.300 euros el segundo mes ya había duplicado mi infatulación y el tercer mes la había triplicado es una aventura estaba arruinado estaba tocado estaba hundido y ahora soy una referencia para mi familia he tenido un resultado que ni yo pensaba para mí es un puesto a todo que era funcionaria de alto rango dentro del ministerio de trabajo de España en tan solo un mes cuadrupliqué ese sueldo ahora yo soy disciplinada comprometida y esa energía imparable de alto rendimiento el evento que llegó lo llevé a cabo en una plaza de 30 en 20 días dupliqué el número de personas mi infatulación la han aumentado muchísimo he tomado más empleados si no llega primero de la I seguramente me hubiese costado mucho más o acabaré trabajando para otra persona ni te lo pienses porque te aseguro que va a ser un antes y un después de tu vida increíble chicos bueno nada creo que lo vamos a dejar aquí que quería enseñaros todo esto nos hemos comido la hora de rondar preguntas y respuestas pero espero que os haya servido de algo para que toméis una decisión de estar en esta mentoría privada de negocios vais a poder hacerlo a un precio súper especial os digo el año pasado son tres meses conmigo vamos a hacer sesiones en zoom en directo conmigo si vais a estar conmigo y luego en un grupo de telegram privado conmigo el verdadero no los que se hacen pasar por mí no estos que habláis con ellos ya pensáis que soy yo no soy yo no no conmigo en directo en un grupo muy exclusivo por telegram a diario vale o sea que vais a tener contacto directo conmigo vais a tener contacto en los en los directos que hagamos por zoom empezamos el día 4 de junio domingo a las 10 de la mañana hora española tengo alumnos de todas partes del planeta como habéis visto y son personas que igual el domingo se tienen que levantar a las 4 de la mañana pero es que piénsalo si tú realmente quieres prosperar y dejar la pobreza atrás si la excusa del horario y prefieres dormir que hacer esa mentoría es una excusa soy yo el primero que te diga no entras pero si tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario yo estoy dispuesto a enseñarte todo lo que sé para enseñarte cómo estoy facturando medio millón de euros al mes y varios millones de euros al año y cómo tú también puedes hacerlo y te enseñaré cómo empecé desde cero todo lo que he aprendido todo lo que sé la mentalidad lo que he hecho todo lo que todo lo que hay que hacer para que tú también puedas tener ese nivel de resultado independientemente de si ya tienes emprendimiento o negocio o no lo tienes y empiezas desde cero no importa si no lo tienes voy a encaminarte hacia ese camino y si ya lo tienes voy a llevarte al siguiente nivel te voy a dejar aquí abajo el enlace entra en mi página web busca el apartado de mentorías mentoría privada de negocios si no te pones en la ingarciacalgo.com barra store y si no en el enlace que vas a tener aquí abajo y ampliamos el plazo hasta el miércoles vale el miércoles 31 de mayo se termina el plazo así que ahora ya no es cuestión de decir no puedo hacerlo pregúntate cómo puedo hacerlo cómo puedo acceder a esto cómo puedo alcanzar eso cómo puedo estar ahí dentro tienes que estar sí o sí chicos nos vemos dentro de la mentoría privada de negocios os quiero muchísimo y espero que dentro de tres meses seas tú uno de los que salga aquí hablando a contar cómo has bendecido tu vida y cómo has prosperado a un nivel que antes ni te imaginabas y cómo has llevado tu abundancia al lugar superior nos vemos en la mentoría de negocios chao chao chao